Volvemos. Alambradas. A ver, vean, vean por qué estamos atrasadas. Estamos completamente alambradas. Pero, este micrófono ya lo he usado. Pero, ¿cómo está aquí? ¿Nos escuchan? A ver, a ver, voy a esperar que venga gente. Pero no, no importa. No importa que se baje mientras nos escuchen. A ver, ¿alguien nos puede decir cómo nos escuchan? ¿Hay gente ahí? Sí. Por favor, cuéntenos si nos están escuchando súper bien. Porque hoy fui a comprar otro coso, otro micrófono, otra cosa para que... Ayer. Ayer fui y hoy fui, porque no estaba el aparatito blanco. Así que he ido donde... Parece que sí. Buenas tardes. No entendemos. No entendemos. Nurit, la primera parte la voy a hacer yo solita, porque voy a freír y voy a hacer una salsita para comer pequeños. Esto es un ají. Yo les voy a contar algunos secretos. Yo compro las bandejitas de ají, cojo dos o tres y los congelo, porque de ahí uno no usa tanto, ¿verdad? A veces hago alguna cocina peruana o algo así, entonces me gusta mucho, pero de ahí se me ponen malos. La manera que yo tengo como de cuidar eso, aunque no es lo mismo, pero de ahí vieran que me funciona bien. Es congelarlos, entonces no tengo que salir a comprar. Lo mismo hago con los chiles nuestros, el chile panameño. Lo mismo, lo mismo, lo mismo hago, ok. Sí. Ajá. ¿Eso es como un chile dulce mini? No, ese es picantito. Ah. Pero cuando usted tiene un chile picante y le quita las semillas y los cartílagos, que es esta parte, esto. Sí. Pica mucho menos, porque las semillas están casi todo el picante, ok. Entonces, ¿ves? Ahora, tengo que tener mucho cuidado, porque como estoy alambrada no me podieron lavar las manos, de no tocarme la cara, porque uno tiene la costumbre de rascarse un ojo y te, bueno, te morir del dolor. ¿Puestarán si no me hubiera mucho? Ok, vamos a poner una cucharada de aceite y vamos a dolar un poquito este chile, ok, con un ajito. Bueno, ayer me preguntaron mucho, es que, ¿cómo he tenido trabajo? Me preguntaron mucho sobre las cocinas de inducción. Este es otro, otra línea que trabajamos en tips, es de tezcoma y son sarténes para inducción. Tienen un mango antideslizante y hay en todos los tamaños también. Entonces, es increíble, porque es una línea bien, bien bonita de todos. Ok, vamos a hacer mayonesa, con este ajito, ¿me la vas a hacer vos? Ok. Ok, vamos a sacar como una cucharada de jugo de limón. Ok. Ok, aprieta y yo te digo, es que es rico, es que es para la cita. Ajá, vamos a ver. ¿Puedes aprieta? Para que, yo creo que te va a quedar muy buenísimo. Ajá. ¿Liste? Ajá, muy bien. ¡Eso! ¡Eso! Buenísimo. Y le vamos a poner un poquito de sal. Sal. Ok. Y le vamos a poner este huevo. Un huevo entero con clave y con lleno. Ajá, exactamente. Un huevo entero con clave y con lleno. ¡Uy! Se quiebra la limón. Perfecto. No importa que se quiebra, porque igual vamos a licuar. ¿Ok? Ajá. ¿Y al desplante? ¿Pasa a tu cero? No. No, acércate aquí. Mirad como te pone a tu cero. ¿Viste? ¿Ah? ¿Qué es el cero? Un chile. ¿Sabe? Pero no tenemos coronavirus, tenemos chile picante. Ayer yo planté un ajo en el jardín. Ajá. Sí. Ok. Entonces ahora vamos a licuar esto. Ahora que esté licuadito. Sí, ¿viste? Qué vacilón. Qué vacilón, ¿verdad? Y vamos a hacer una salsita de ají. A ver, ¿sí? Sí, ¿queda? Sí, todo sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Pudimos a toser a todo el mundo. Ya yo y se llevo media taza de aceite, yo ya he puesto dos tercios, pero como el huevo era pequeño, con media taza la hice. ¿Te atreves? ¡Mucho! ¡Cobarde! ¡Está deliciosa! ¡Ya se chica la garganta! ¡Qué muchacha más cobarde tengo hoy! Es así que entreguí hoy ¡Está muy cobarde! Bueno, vamos a dejarlo así porque almanzamos la miserable ¡Hasta aquí vamos bien! ¡Ya se chica la garganta! Miren, miren lo que está pasando por acá Aquí hay un llanto Aquí hay una cosa ¡Yo no estoy ahogada! Es porque para que no se me metan las moscas cierro puertas Aquí nos estamos asfixiando siempre ¿Vieron qué cosa más terrible? Pero ya no deporto hacer un Facebook Live con ¡Uy, qué rico! Sincero Sinceramente ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ok, ahora sí Vamos a hacer los maravillosos tequillos ¡Ja, ja, ja! Es demasiado fácil y demasiado económica la receta que les voy a enseñar hoy y yo creo que nos va a ayudar voy a correr un poquito a esto y voy a correr hasta para acá Bueno Tenemos una taza de margarina ¿Ok? Y tenemos dos onzas de margarina Sí, dos onzas Toma, ayuda Uno Ajá Ajá Tenemos media cucharadita Sí, un poquito Y ahora con el tenedor vas a picar y hacer una borona Vas a hacer una borona Ajá Exacto Ajá Así es como tu ya Ajá Guacamole Ajá Exactamente ¿Ves? Pero cuando vos vas devolviendo con la harina se va haciendo una borona Vas corriendo y vas corriendo y vas quitando ¿Ok? Lo que pasa es que esta receta era muy grande y salen demasiados entonces van a vacilar un poco porque voy a usar un tercio de taza de huevo Mayra ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡La pobrecita! Esa quedó muy afectada Y cuando Y le encanta el chile eso es lo mejor Esa es la más chile era de mi casa Pero está divina esa salsita A ver Exactamente ¿Ok? Muy bien ¿Ves? Que se está formando como una borona Sí Ya tenés como dos barras Digo dos pedazos Ahora son como muchos pedacitos que no se acumula Correcto Correcto La harina nos envolvió y muchas veces hacemos esto con un estribo pero yo aquí no tengo pero ustedes pueden comprar el mejor estribo del mundo El tips El tips www.tipscr.com Que les cuento a los que por primera vez se conectan que si ustedes compran durante el mes de agosto por la página Se puede ganar una KitchenAid Eso Maravilloso Pero además si compran 20.000 colones o más y viven en la gran área metropolitana se los llevamos gratuitamente a su casa Así que vean todos los beneficios que tienen Ok Muy bien Vamos a ponerle la tercera parte de un huevo Aquí está como la mitad que yo hice en la mañana un poquito Entonces vamos a poner esta parte de huevo Ok Y vas a revolver Y aquí tengo dos Nada pasa Aquí tengo dos cucharadas de agua tibia Vamos a ver cuánto se lleva Vas a revolver Ay no Estamos muy afectados Por dicha que aquí nada pasa ¿Están bien? Ay Ay Está bien Yo tengo dos cucharadas pero vamos a ver si se las lleva todas o hasta ahí Yo creo que hasta ahí estamos bien Yo veo Voy a usar de un huevo Voy a soltar de un huevo porque es más incómodo con el tibia No es que ya podés centrarle con la manita Esto parece pleno Parece una plasticina Esa es la manera de hacerla Les tienen que quedar como una plasticina Es una masita muy fácil de trabajar Muy muy fácil Y ahora sí que estamos en problemas porque no podemos lavarnos las manos Estamos cableados ¿Usted no se puede tocar la cara? No nada Entonces recuerden la página www.tipscr.com Pero de verdad que la me toco Vean que rica Vean que no necesito ni harina extra No necesito nada Vean como va quedando esta la plasticina Ya dicen ahorita que ya hay una Ya 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 Ok Vean que aquí ya junté todo Lo voy a amasar un poquito Eso es Si te podes alcanzar unas servilletas Si podes Sería lo máximo Ok Si podes A ver Si Si alcanzas para limpiarte las manitas Aquí tengo un poquito de harina suelta Nada más Como para Ya Vamos Limpiarte vos tu manita Toma Y Yo me Dios Ok Ya Ya Imagínense que ya Estamos El Ideal es que ustedes refrigeren esta masa Voy a quitar un poco de cosas que me están estorbando ¿Cuánto tiempo se refrigera? Vamos a ver si hay alguna pregunta Hasta acá ¿Alguna pregunta? A ver ¿Cuál? ¿Cuánto tiempo se refrigera? ¿Cuánto? No la vamos ni a refrigerar La vamos a dejar reposar Nada más la vamos a envolver en una bolsita plástica y la vamos a dejar un gatito porque al amasar yo le desarrollé el gluten esta es la que hice en la mañana dejé ese pedacito porque para hacer unos pequeños sabores ¿Viste? ¿Viste que es igual la misma textura el color es lo que cambió ¿Viste? Pero esta ya está reposada entonces ve La textura se siente diferente ¿Por qué reposó? Exactamente Esta se siente más rico ¿Como más suave? Sí más suave ¿Ves? Esa se siente más dura y como más alivosa ¿Ajá? Bueno es que todo eso lo hace el reposo Entonces vamos a hacer los pamutos pequeños que a Nurit le encantan Que ya hice una vez una receta Ajá Voy a hacerlos bien delgados voy a estirar esta masa larga porque lo que tengo que hacer ahora es cortar tiritas ok Un buen rodillo en tips ustedes pueden conseguir de mármol de de silicón de acero inoxidable de madera yo en mi casa tengo uno de acero inoxidable y no lo cambio por nada pero por nada pero aquí bueno esta este que esta bastante bien hay con pin sin pin de todos los tamaños o sea el tips es el mundo de la cocina verdad ok ahora vamos a usar la rondana y vamos a cortar piritas un cortapizza se llama realmente se conoce como una rondana no importa como sea este es queso semiduro semiduro ok y vamos a tomar una pirita vas a hacer lo mismo toma ok vamos a ver si es cierto que sabes como ok vamos a ver primero tenemos que tapar esta parte no y ahora le damos vuelta y vamos traslapando murid vamos tapando si traslapando despacio y vas como jalando la pasta para que no quede muy gruesa ese es otro secreto ves porque si no la jalamos y no hacemos doble porque si no no alcanza para todo el queso claro que no porque no importa porque se parte no importa nosotros podemos añadir ya yo añadí aquí me hace falta un pedacito no me importa porque yo puedo perfectamente añadir ves ahora cosas importantes que hay que saber cuando ya yo tengo el pequeño bien tapadito lo aprieto y lo presiono bien parece que te hace falta un poquito mal parece que la profesora hoy me vuelo dí ya lo que sabías si pero que se pasaría chiquitos no el pequeño más bien pero realmente siempre los hacen más grandes ok toma esta te va a servir más y toma ese que está mejor para que no te sintas frustrada ok entonces comenzamos arriba sostenemos y vamos majando ok vamos majando y traslapando y jalando para que no quede como tan gruesa ok lo van como jalando un poquito la pasta es elástica y soporta eso ok muy bien cuando cuando se me hacen estas cositas ajá no me no no hago que me devuelvo y vuelvo a hacer toda la pasta no solo hago así exactamente lo más importante es apalastar bien mira como tengo yo los dedos para que no lo aplastes completo ves para que le des siempre la forma exactamente ok exactamente ahora vamos a vamos a cuidado porque voy a prender dedos oye cuidado porque ahora vas a tener fuego ok cual tipo de queso es el semiduro si usted consigue en cualquier supermercado si pueden usar tu realba perfectamente tu realba perfecto bueno queso que le soporta un poquito lo que es la fritura que no se vaya a desprender mucho porque realmente el se suaviza con la fritura verdad te voy a dar uno fresquito vas a hacer la probadora oficial con la salsa picante yo estoy haciendo esto pero ya digamos que mi masa reposó para que la vean ahora trabajando verdad porque todo lo tenemos que ver realmente cuanto le pagas que cuanto le pagas para trabajar cuanto te pago para trabajar no a la masa ah yo le pago bastante a la masa y eras vos mira voy a sacar un pedacito de la que ya hice que digamos que reposó por lo menos unos 5 minutos ok para que veas que funciona pero perfectamente vamos a que si lo pueden hacer en freidora de aire nunca he probado nunca nunca he probado pero sabe que todo ha funcionado en la freidora de aire yo les diría que traten verdad yo les diría que traten 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 para que le den más uso a las freidoras porque muchas veces tenemos esos aparatos y no los usamos verdad yo te diría que faltes por último echas a perder uno o dos nada más y después si te sirve pues ya le das a todos vean que funciona perfecta es la misma 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 sensación nada más lo vamos a adelgazar que si que si puede en lugar de queso se le puede poner otra cosa como que sugiere como que como que está pensando bueno es que yo hoy les estoy enseñando a hacer los famosos pequeños verdad pero como que sugiere es que como es bandida o sea la masa la pueden usar para hacer una empanada por ejemplo ok la masa la puede usar para hacer un pastel la masa es nada más huevo margarina y harina o sea puede usarla para todo la masa es perfecta 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 vamos a ver que masa más rica de trabajar porque de verdad funciona una pregunta doña Doris que ponen la mano aquí pero no pican apenitas esto es importante que aprendan cuando cuando está caliente vas a atender hacer esto doña Doris se pueden hornear los pequeños son fritos es otra cosa pero claro que puede hornear como les dije esto es una masa para hacer cualquier cosa pastel no tiene ninguna gran ciencia vean que es una masa que yo podría hacer la base de un pastel de un pan de pollo de cualquier cosa entonces si se puede hornear lo que no ustedes van a quedar son pequeños te van a quedar unos rollitos de queso deliciosos verdad si los vas a hornear yo todavía los barnizaría con un poquito de huevo encima ya está más caliente pero todavía no quito la mano ponela va a ser va a ser acordate que el fuego no le tenemos miedo lo dominamos ajá no quema vamos a esperar a que queme un poquito ahora la otra cosa que puedes probar es esto pones un poquito de masa y se hace burbujita así mira ya está ya está ¿ves de que hizo burbujita? sí así significa que ya se está creyendo eso se está freyendo ajá vamos a freír uy ves que lindo hay mucha espuma ¿te atreves? sí no se tira no se coge de la punta se coge de la punta y se pone vamos a ver no quiero que te quemes y menos en vivo no le tengas miedo a ver exacto toma al fuego hay que dominarlo pero no se detiene pero no se detiene ni miedo ok todo sin miedo sin miedo a diálogo eso eso es muy bien ajá ajá no importa le puma nada pasa porque no se rincó un poquito pero no debería no debería no debería no puede ser no debería saber que es lo que te vengo es eso se puede estar húmedo un poquito húmedo un poquito entonces si te lo son lobo uno se pone un poquito de hielo y le tiene la cocción con una boquita de aceite yo la vi yo le bajé el fuego un poquito porque se había un poco pero de verdad que Mayra 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 le dio el muro eso Mayra sigue ese ya se logró y ya el poquito se ¿quien habrá hecho uno que se desbordó un poquito? yo bueno el que fue el mío es tu creación entonces como es como es tu creación te la vas a comer ahora que esté más frío a mí me gusta más ese porque tiene una cara aquí entonces se dan cuenta que fácil es y si nosotros le ponemos un poquito de salsa estos los hice en la mañana ¿ok? para ponerles una foto pero tostaditos y deliciosos el sábado me voy a a a vaga mundial entonces el facebook que me correspondía el sábado se los voy a hacer mañana mañana a las 3 de la tarde como para nosotros es Shabbat ¿saben qué les voy a hacer? un pan vamos a hacer el pan sabático pero también con esta misma receta que les voy a enseñar les voy a enseñar las pupusas ficas así que tengan huevo lechita harina levadura instantánea que por supuesto pueden comprar en tips y queso salado y queso del que vayan a comprar uy le pusiste bastante yo la a ver ahorita ahora sí esta esta está recién claro me voy despidiendo nos estamos despidiendo ay es que se lo desearon ¿cuántas personas hay ahí? ¿cuántas hay? son como 600 entonces no te quema mmm mmm tostaditos y delicioso nos vemos mañana a las 3 de la tarde si Dios lo permite haciendo pan ok tengan un poquito de leche en polvo si quieren pueden omitirla pero es más rico y queda más rico el pan nos vemos que Dios me los bendiga mucho más ahorita les ponemos la receta para que la tengan y les quede y recuerden www.tipser.com para que usted de verdad pueda comprar en línea feliz tranquila en su casa tenemos productos maravillosos en TIP que van a hacerle una gran alegría de verdad nos vemos chao que tezco para que te creo que es